¡Eso sí que fue algo que no me esperaba encontrar! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog más. Hoy voy a Surrey. Surrey es, no sé si decirle barrio o ciudad, que queda como a 40 minutos en metro. Estoy acá en la estación del metro. Porque hay como un festival de árbol de Navidad y parece que hay un pequeño mercado. La verdad es que voy a investigar qué exactamente es lo que hay. Ya chicos, he llegado. Ahí está, Surrey Tree Lightning Festival and Holiday Market. Vamos a ver qué tal. Se escucha música, bien alegre. Los árboles están con luces. Así que vamos a ver qué tal. ¡Miren chicos, qué bonito! Y tenemos acá un hombre de nieve, un Olaf. ¡Miren qué lindo! Ahí tenemos el mapa. Escuchan la música. Muy rockera navideña. ¡Wow! De allá viene la música. Vamos a ver qué es. Chicos, me encontré con Ana y Elsa. Con mascarilla, eso sí. Eso sí que fue algo que no me esperaba encontrar. Bueno, allá está el escenario. Estaban bailando un grupo como de un colegio de unas niñas. Y acá tenemos puestos de comida, hamburguesas, putín. Tan típico de Canadá. Miren, este es mexicano. Mi casa, su casa. Y allá adentro me parece que es el mercado. Así que vamos a ver. Acá está. Es el Enchanted Village and Holiday Market. Miren qué bonito sí esto. ¡Miren! Está esto. Pasemos por adentro. Tenemos también otro Olaf. Otro mono de nieve. Al que podemos entrar. Otro regalo. Huele demasiado rico. Y es este. El Kettle Corn. ¡Oh! Huele demasiado rico. Miren. Miren acá cómo están haciendo. ¡Oh! Qué tentación. Y vi que ahí dice que hay free hot chocolate. Pero primero voy a ver el mercado. Y después pedimos nuestros chocolates de caliente. ¡Hola! ¡Wow! Miren esto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Santa y sus duendes. ¡Ojo! El cuello de ese duende es un poco extraño, ¿no? ¿O así serán los cuellos de los duendes? ¿Qué creen ustedes? ¡Qué lindo esto! Miren los venados, los árboles nevados. Este dice que es el Santa's Workshop. Este es como de Monsters Inc. ¿Cierto? Acá está preparando el viejito Pascuero Santa Claus. Todos sus regalos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo los árboles nevados! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Miren! ¡Me encantó esto! ¡Es demasiado alegre! ¡Qué alegre! Pasemos por adentro. Este primero que tenemos acá es un regalo. Ahí está el duende saltarín. Ahí viene. ¡Miren este! Es el Taj Mahal. Luces alrededor del mundo. ¡Qué precioso! Y por acá tenemos una puerta... de China. It was the night before Christmas. Me acuerda... a the nightmare before Christmas. Miren. Aquí se sienta Santa Claus. Con su vaso de leche, sus galletas. Hay un pequeño ratoncito ahí que quiere entrar. ¡Miren qué lindo la chimenea prendida! Un trencito y por supuesto, el árbol. Tenemos otro árbol acá. Y acá hay una pequeña villa de jengibre. Gingerbread Village. Miren. Se va a poder ver entre esas fechas en el Central City Shopping Center. Todas las casas hechas de jengibre. ¡Qué lindo! Acá uno puede conocer a Santa Claus. No en este momento. Pero acá es el lugar donde se pone. Acá uno puede conocer a Santa Claus. Miren qué lindo es esto Dice Joy Ahí está la J La O Y uno se puede sentar acá Y está adentro del Joy Adentro de la alegría Miren qué hermoso Miren Qué bonito de Toy Story Están las princesas ahí atrás Miren Ana y Elsa Miren Rapunzel Campanita Stitch Mi favorita Acá estoy en una de las tiendas del mercado Miren qué bonito Qué lindo son Qué lindos estos árboles Miren Miren quién llegó Y nos está saludando Aunque se quedó quieto porque cree que es una foto Y está Santa Claus y su esposa Me gusta que estén los dos Al lado de esta puerta china tenemos todas estas lámparas Miren qué lindas Acá hay unas sillas de colores que los niños se pueden sentar Vamos a salir Hay mucha gente Así que vamos hacia el exit Oh frío Calomba Los muñecos de nieve Qué bonitas estas figuras Miren acá tenemos unos ositos Y por acá Oh baby I'm still Deliver I'm yours Esa es la canción que cantan Guardianes de la Galaxia En el show En California Adventure Que me fascina Y que lo vi como Cinco veces Este viaje Y acá volvimos al árbol Oh miren todos los regalos aquí Y pensaba antes de irme Porque creo que ya lo recorrí todo Es esto En ir a buscar mi chocolate caliente Una feria que es gratis Una feria que es gratis No me acuerdo si les había dicho Pero la entrada es gratis Y más encima dan Freehood chocolate Nada mejor muñeco de nieve Muchas gracias Ya chicos Me saqué una foto con ella Se las voy a poner acá Bueno y ahora voy a probar el chocolate caliente Que siempre que Escucho el chocolate caliente Me acuerdo de este Mi protagonista de mi novela Vienen por ti Porque a ella le fascina el chocolate caliente Así que vamos a ver si este tiene razón Yo recuerdo las veces que lo he probado No me ha gustado tanto Está bien rico No sé si será porque estoy en este ambiente Festivo, navideño, maravilloso Que sabe todavía mejor Pero está perfecto además para el frío Y más encima de regalo Lo encuentro maravilloso Miren donde estoy sentada Lo que estoy mirando Tengo ahí los muñecos de nieve El árbol y escucho la música en vivo Demasiado festivo Miren ahí viene un hombre de nieve Caminante Saludémoslo cuando pase Ahí viene Ahí viene Chicos esto es un trineo hecho de hielo Miren se está derritiendo Oh que impresionante Ya chicos nos vamos Happy holidays Muchas gracias Miren chicos Ahí está la feria Ahí está la carpa Y yo vine acá porque me di cuenta Que era una biblioteca Y no puedo no entrar a una biblioteca Miren que hermosa es No estoy segura si yo puedo sacar libros de aquí En todo caso tengo copado Mi capacidad de sacar libros Así que igual no podría Pero estaba echándole un vistazo Está tan bonito Miren Es hermoso Voy a subir Estaba viendo acá los libros nuevos Muy bueno Tanto el libro como la serie Qué linda está portada Muy bueno también Subamos A ver qué hay arriba Miren música Son CVs Qué chistoso Country classical Blues y Jazz Series Qué tan bueno VR Game of Thrones Girls Star Trek La mejor serie de la vida Esta quiero ver yo Y la podré sacar de la biblioteca Ya Esta es la tercera temporada Eso sí Miren Miren Ah pero esta es la nueva Y esta Esta es la antigua No Sí Esta es la antigua Ay qué genial Twin Peaks Pero esta es la nueva Parece Esto es demasiado maravilloso No hay nada mejor que los libros Y miren qué cosa más linda Miren Sentarse ahí Con el árbol allá afuera Es maravilloso Es maravilloso Cierto Acá llegué a la parte de ficción Aquí termina mi aventura en Surrey Acá está la biblioteca Que me encantó Lo pasé súper bien En el Surrey Tree Lightning Festival El chocolate caliente Encontré que estaba hermoso Estaba Nayelsa Que lo encontré lo máximo Y más encima Dar una pequeña vuelta Acá en la biblioteca Fue genial Así que espero que les haya gustado Este nuevo vlog Si es que es así Recuerden sus me gustes Sus suscripciones Los quiero mucho Si quieren apoyar el canal Les recuerdo que trabajo Como agente Disney Los puedo ayudar en sus vacaciones Como también pueden sumarse A mi Patreon Que es mi comunidad exclusiva Les dejo el link abajo Un abrazo gigante Y nos vemos a la próxima Voy a chocar Chao Se ve súper feo Pero Adiós Y vamos a tomar El Sky Trip